Puede desplazar el spa mediante una grúa, carretilla o a pulso. En cualquier caso, se deben desatornillar todos los paneles laterales exceptuando las esquinas. El spa puede elevarse para suficación al bastidor de acero inoxidable. Si no se dispone de espacio para trasladar el spa en posición vertical, recomendamos efectuar el desplazamiento con grúa en la medida de lo posible. Al elevar el spa, solo será necesario retirar los paneles situados en el lateral del ordenador de control y frente al mismo. Si se desplaza el spa a pulso, recomendamos hacerlo en posición vertical. De este modo, se evita que se produzcan desperfectos en el spa. La elevación del spa debe correr a cargo de tres personas en la parte delantera y dos personas en la parte trasera. Asimismo, recomendamos el uso de una carretilla. En ese caso, asegúrese de que el spa no se desplaza ni rosa nada durante el traslado. Una vez situado el spa en su ubicación prevista, se debe nivelar con los soportes de altura regulable. La nivelación del spa resulta más sencilla si se llena el recipiente inferior de agua. El spa debe descansar sobre todos los soportes de altura regulable. El filtro es uno de los principales elementos del spa. Por ello, es fundamental limpiarlo semanalmente. Para insertar el filtro, se debe desbloquear el botón del alojamiento del filtro para eliminar el vacío. A continuación, se debe deslizar la compuerta hacia arriba y desapretar la anilla. Ahora se puede proceder a insertar el filtro. En este paso, es imprescindible que los obturadores delanteros y traseros estén siempre en posición cerrada. Una vez insertado el filtro, se debe abrir y airear. Cuando ambos filtros estén instalados, se pueden montar de nuevo los paneles laterales. Si desea instalar la cubierta, deberá decidir primero en qué lateral prefiere montarla. A continuación, deslice el tubo recto alargado a través del centro de la cubierta. Encaje los dos tubos curvos y fíjelos con los pernos de bloqueo. Fije el lateral libre del bastidor al suelo con las horquillas pivotantes. Antes de fijar la cubierta, es preciso fijar las horquillas del lateral. Deberá encajar la cadena en las horquillas para que el spa no vuelque cuando la cubierta esté en posición vertical. La conexión eléctrica deberá correr a cargo de un instalador homologado. Para la instalación de su spa, se requiere una conexión de 2 x 220 voltios a 16 amperios. Asegúrese de no conectar nunca las bombas cuando la bañera tenga menos de 30 centímetros de agua. Compruebe siempre que los cables estén correctamente conectados. Antes de llenar la bañera, deberá pulirla íntegramente con Fast Gloss. Añada un frasco de Metal Gun durante el llenado de la bañera. Así protegerá su spa de la corrosión. A continuación, compruebe el agua con una tira de análisis. En función de los resultados, deberá corregir el pH añadiendo pH Up o pH Down. Utilice Renew para mantener el agua limpia. Añada cloro para desinfectar el agua. Compruebe con una tira de análisis la alcalinidad y la dureza del agua. Compruebe semanalmente el agua con las tiras de análisis. Añada semanalmente Defender para evitar depósitos de cal en la bañera. Utilice Dirty Duck si aparece una película grasa sobre el agua. Limpie semanalmente el filtro, introduciéndolo sencillamente en el lavavajillas. Limpie mensualmente el filtro con Filter Clean. Cada tres meses es preciso limpiar todo el spa de nuevo. Para ello, se debe realizar otra vez el proceso completo de puesta en funcionamiento. Si cumple este programa de mantenimiento correctamente, podrá disfrutar de su spa sin límites. Patio World le desea que disfrute muchos años de su spa. Patio World le desea que disfruta más con Türkiye. Patio koma. Patio Robert le desea que disfrutapp a laOWA. Patio ita Murray.